y Good morning Good morning Bueno es una forma de decir Decir algo porque yo dormido fatal He tenido a esta señora arriba No parla de moverse toda la noche Y yo no sé qué hacer ya Poniendo música alta incluso Bajo la ramba que yo estoy mayor Mira que me toca, mira que me toca Nos llevamos de la hace mucho tiempo Si Se lo han perdido ya Que va, que va ¿Cómo vais? Muy bien Dispuesto a atacar la tapa de hoy Que es larga Buenas tardes Nos vemos en Arsua ¿Arsua? ¿Arsua? Ok Chao Empezamos Buen camino Empezamos con lluvia Es el primer día que llueve de verdad Le he puesto la funda al móvil Y con él intentaré hacer algo Así que empieza el día con lluvia Así que empieza el día con lluvia Y son 30 kilómetros O 29 Venga, saco El modelo piolín De lluvia ¿Estás feliz por el día de lluvia? Sí En el lluvia En el lluvia Es el estilo italiano Es el estilo italiano Es el estilo italiano Es el estilo italiano El estilo italiano El estilo italiano El estilo italiano Es una iglesia del siglo XIV Transición del románico al gótico La portada es muy interesante Está la Virgen María Una niña en brazos Y dos ángeles a dos lados La imagen es preciosa Con el arco ahí apuntado Y luego dentro tiene una talla de ella misma La Virgen También del siglo XIV El techo, claro, está totalmente reconstruido Igual que el campanario es posterior Pero sí que conserva una nave cuadrada sencilla Con los arcos de medio punto Típico del románico Entonces es un ejemplo muy, muy chulo, muy chulo Es mariantista con retalos mariantista Aunque conserva una ventana Que es medieval Y a una talla también Y bueno, ahora está este nuevo templo Que es por fuera bastante nuevo Uno más Si vas a Santiago Pagas de microondas De caro Se ha dormido desde acá Que te pongo media para tu embarazo Prueba Un tipo de verdad ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Cómo va Eric con tu de la mili? De categoría Ya me se ve bien Él se une, se une a la misión Y a Pulpo, Pulpo Mira, mira, el Pulpo Por ahí todos los días pedimos aceitunas con los bocatas Hoy Pulpo en cuenta de aceitunas Tres enterramientos con efigies Corresponde a tres notarios de la época No hay descripción de las piezas Que estaría bien para que se musealizara mejor Muy chulo, una sorpresa Seguimos Mis chicas me acaban de alcanzar Bueno, vamos ahora a hacer un comité de crisis Estas dos Arran cabezas Así nos ayudan Que son peluqueras Son los pies Románica Tiene el ábside No tiene ningún pegote Más que la espadaña Y además tiene Puerta aterá Puerta principal Muy chula Y dos aqueos cronopiales Sin ningún tipo de Féretro Los estarían Y además el ábside es muy chulo O sea, tiene toda la fenefa esta Aquí Es muy bonito Y más el cementerio Y la casa de la VAT O lo que fuera Muy guay Pero... Falta información Aquí no está bien descrito las cosas Mucho roble Eucalipto Claro, y con todo este calor que hace ahora Con la humedad Es como tomarte un vaho De esos de eucalipto Que hace mi abuela Y... Me ha caído eso la memoria ¡Ultreya! ¿Esto? A tres voces Empezó La correa del camino ¡Mira! Es mi primera vez ¿Dónde empezaste? Eh... Ocebreiro El amor a la caminata A la naturaleza Eso Bien, muy bien, me encantó Mucho amor Mucho amor Me estoy llenando de amor ¡Chao! Es mi primera vez Pues no lo sé Pues no lo sé Porque... Yo no soy de aquí Y entonces... No sé Ah, que no es suya No... Yo ya estoy trabajando aquí Entonces... Vale, vale Pero el nombre sí que no lo sé Hostia es enorme Ay... Es de leche, ¿no? De leche Sí, sí, de leche, sí Ya estamos llegando Quedan... Dos kilómetros Ya, ya, ya... ¡Ultreya! ¡Eso es ella! ¡Ultreya! ¡Eso es ella! Atención... Modelo piolín con visera No es cualquiera ¡Ole, érala! ¡Oferta! No tiene novio Búsquenla Hoy está húmeda No vale todo Adiós, chicas Siguiendo la recomendación de los del albergue Que me han llevado en coche Hasta el restaurante Porque me han dicho Hay unos muy buenos y tal Pero está a 500 metros Mira, a 500 metros yo no puedo ya andar más Así que me han dicho Pues tenemos en coche Venga, vamos en coche Y... Se entra por la cocina Al restaurante En serio Hay un menú 10 euros Súper barato Muy bien Y he comido unas lentejas Que están un poco pegadas Pero bueno Lo pasamos Y luego pues la ternada guisada Buenísima Una jarra de vino Que ahí ya voy ya puesto Uff Y el postre que estaba muy bien Después de todo me ha encantado conocer a Chelo A Chelo y Chelo Soy fan de Chelo Bueno, Chelo Fantástico Me ha ido muy bien Me ha ido muy bien Me pongo en casa Me pongo en casa Me pongo en casa Me pongo en casa Y si ya sabes que haces cloquetas Chelo Te las pido Y bueno Y ahora voy al albergue A dormir Ducharme Y la rutina normal Y el hielo Ale Me pongo en casa Nosotros Me pongo en casa Y la rutina Y la rutina Son de la rutina Dejo muy reciente del siglo XX. No conserva ni un evento antiguo. La arquitectura, la decoración, bueno, a ver, no es que no sea fea, es que le faltaría un punto más atractivo. Considero, para ser la municipal, falta más. Tiene unas altas tallas. Igual eso sí que es recuperado en el tema anterior. No hay una inscripción tampoco que me pueda enterar, pero bueno, vamos a ver otra cosa que es más interesante. Según dicen los lugareños, está pochado. No se hace uso ni culto en él, pero sí que se usa para un tipo de reuniones clasísticas o no sé, catequesis o qué sea. Es la llena de transición, de románico al gótico. Más bien sería un románico pobre, otra cosa. Pero si no es del siglo XIV, ya se debería apuntar ya algo mejor. Pero bueno, así que con esto no hay mucho más que ver en Arzúa. ¿Y los pies cómo andan? Perfectamente. Dios ayuda a los libros. ¿Qué sois, hermano? Buen camino a vosotros. ¿Usted también? No, buen camino en su vida. Sí, 91. ¡Guau! Estoy gracias a Dios. Mientras tengo... Está muy bien. ¿Cuál es su clave? Mira. La clave es que Dios te guarde. Y ya está. Y después no comer muchas frases. ¡Ay no, para nada! Eso aquí es imposible. Así estáis de guapos. ¿Sabes qué dicen los gallegos? Poco plato y mucho zapato. ¡Apa! Muy bien. Y eso es bueno. ¿Os conocéis en el camino? Claro. Sí. Pues a ver. ¿Estás soltero? No. Ah, bueno. Que si no, podría haber. Vamos a morir todos. Eso es la máquina del camino. ¡Que sigan encontrando el camino! ¡Suscríbete al camino!